Muy buenas, seguidores. El embalse del Negratín se encuentra situado en la provincia de Granada, en el cauce del río Guadiana Menor. La presa del embalse, se encuentra en el enclave de Bacor, es el tercer embalse más grande de la comunidad autónoma de Andalucía. Solo superado por el embalse de Iznájar y el embalse de Guadalcacín, la presa es mixta construida de gravedad y materiales sueltos con pantalla asfáltica para impermeabilizar. Se escogió esta solución debido a que el estribo izquierdo no era lo suficientemente estable como para construir una presa de hormigón. Fue inaugurado el 31 de diciembre de 1981 y su construcción supuso la desaparición de las juntas, del antiguo balneario conocido como Baños de Zújar. En 1999 se autorizó la transferencia desde el embalse del Negratín al embalse de Cuevas de la Almanzora. Espero que os hagáis seguidores y le deis a me gusta, gracias.